Starbucks se apunta a la cruzada anti armas de Obama el director ejecutivo de la cadena estadounidense de cafeterías ha cambiado de opinión y pide a sus clientes que no entren con armas en sus establecimientos hasta ahora Starbucks había permitido llevar armas en los estados que lo autorizan me gustaría dejar claro que Starbucks no está haciendo política y que no estamos ni a favor ni en contra de las armas sólo pensamos que tanto nuestros clientes como nuestros empleados se sentirán más cómodos sin armas en los Starbucks el giro de Starbucks se produce sólo días después del último tiroteo con víctimas en Washington aunque la compañía matiza que no se trata de una prohibición para no poner a sus empleados en una situación difícil frente a usuarios armados Starbucks se ha convertido de forma involuntaria en un campo de batalla entre los partidarios de las armas y los defensores de un control más estricto las armas necesitan de no tener mini la punta en una situación difícil de emerged cuz las armas importantes indeed y esto no están en